Y usted que espera para moverla, no ve que el ritmo es generado. Mover la colita es tan de moda, mover la colita es popular. Es quinta derecha, es quinta derecha, es quinta derecha, es quinta derecha. Es quinta derecha, es quinta derecha. Es quinta derecha, es quinta derecha. Es quinta derecha, es quinta derecha.